Unidos, le quiero comentar a usted que esto que vamos a platicar a continuación exhibe claramente cómo es que las diferencias que existen en materia comercial no solamente son entre México y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos contra México, es entre los tres países, porque fíjese que en estos momentos Estados Unidos está exigiendo a México, pidiendo a México, una investigación bajo el mecanismo del T-MEC contra la empresa canadiense Orla Mining, está buenísimo, perdón que lo diga, está buenísimo porque así se exhibe que no es que haya problemáticas económicas o que el gobierno de López Obrador sea muy agresivo con los empresarios extranjeros, sino que en este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues obviamente siempre habrá diferencias. Reporta Yared Laureles para la jornada que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC en contra de la compañía canadiense Orla Mining por la presunta violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero en la planta minera Camino Rojo ubicada en Mazapil, Zacatecas, Zacatecas ahí, ¿no? La petición, la petición anunciada por el por la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, plantea una sanción inicial a la minera a cielo abierto especializada en la extracción y producción de oro y plata, ya que se instruyó al Departamento del Tesoro suspender la liquidación de aranceles sobre quién, sobre bienes de la empresa. Dice, la decisión de hoy pone de relieve el compromiso persistente e inquebrantable de Estados Unidos de salvaguardar los derechos de los trabajadores a participar en actividades sindicales de manera segura y asociarse libremente con el sindicato de su elección sin temor a represalias o violencia, dijo la embajadora Catherine Tai. Bueno, pues ahí está, ese embajador sí le ponen, bueno, la diplomática es la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Por mí, usted, cómo efectivamente, pues, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Para que luego no nos salgan con que, ay, la bolsearon y solamente es México. No, hombre, ¿qué va a ser solamente México? Aún así, el caso y las diferencias entre México y Estados Unidos continúan y me parece que están dando pie a que se aprovechen otros países. Le pido al equipo.